Conozco desde los 6 años, somos vecinos del barrio y paralelamente a nuestras vidas, como sabrán, somos compañeros de promoción somos dos maquinistas y ahora me toca tomar el cargo de la jefatura de San Lorenzo para la comunidad de acá de San Lorenzo que está presente que decía obviamente a lo que ya se tuvo que retirar les agradezco mucho la presencia acá para despedir a Sergio y para la recepción mía estamos a su disposición, las puertas están abiertas y al personal, como le dije hoy a los oficiales yo no pedí San Lorenzo yo estaba en Buenos Aires, no pedí San Lorenzo bueno, Salaú o San Lorenzo ¿qué más de San Lorenzo? excelentes, excelentes noticias su personal, los oficiales, los suboficiales cómo está actuando así que, a donde yo fui me dicen que hay un equipo humano muy bueno trabajador y que va para adelante así que, listo, ya quiero estar allá así que, les agradezco a todos ustedes Sergio, a vos ambas más que ir adelante y bueno, ya que estamos en este momento por las fechas vamos a brindar por las fiestas saludos a todas las familias que hacen mucho que estemos nosotros acá y que luchan por nosotros y bueno, por la patria y la prefectura y felicidades a todos bueno, gracias saludos a todos gracias aplausos 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 ¡Suscríbete!